Oye, ya sabemos cómo es esto, ¿ah? Ajá, ya, ¿sí? Todos los cerdos vuelan. Entonces, acá vamos a tener el conjunto de cerdos. Y acá está el conjunto de animales que vuelan. Todos los cerdos vuelan. Esto tiene que estar vacío. ¿Ya? Ahora, la otra premisa. Ningún cerdo tiene cola. ¿Ya? Entonces, este debe ser el conjunto de cerdos y este es el conjunto de que vuelan. Ningún cerdo tiene cola. Este es el conjunto de cerdo y este es el conjunto de animales que tienen cola. Ningún cerdo tiene cola. Entonces, lo del medio debe estar vacío. Ya está. Ahora, fíjense acá. El término medio es cerdos. El término medio es cerdos. Entonces, cerdos no debería estar en la conclusión jamás de los jamases. El término medio cerdo jamás tiene que estar en la conclusión. Entonces, voy a tomar al conjunto de animales que tienen cola y lo voy a interceptar en esta gráfica de acá. Acá voy a colocar el conjunto de animales que tienen cola. Pero, por la segunda premisa, entre cerdos y animales que tienen cola, tiene que estar sombreado de rojo. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. ¿No? Entonces, entre cerdos y animales que tienen cola, tiene que estar sombreado de rojo. Pero ya no voy a sombrear esta parte porque, acuérdate que lo sombreado significa vacío. Entonces, voy a sombrear esto. Ya está. Pero, sin embargo, yo no puedo concluir nada entre los animales que vuelan y los animales que tienen cola. Mira, no puedo concluir nada. ¿Por qué? Porque acá hay una zona en blanco que significa falta de información. Pero, mira, ahora vamos a atacar por otro lado. Si tú te das cuenta, el conjunto de cerdos está a punto de quedar vacío. Porque acuérdate que lo sombreado significa vacío. Entonces, el conjunto de cerdos está a punto de quedar vacío. Esta zona que está acá no puede quedar vacía. Esta parte de acá. Porque si queda vacía, estaríamos yendo en contra de la lógica de clases. Entonces, acá tiene que haber por lo menos un elemento. Entonces, la conclusión sería, como la X está en animales que vuela y fuera de los que tienen cola, sin mencionar cerdos, diríamos, algunos que vuelan, algunos que vuelan, algunos que vuelan, no tienen cola. Y esa sería la conclusión para este problema que fue examen de U. A ver, dice así, no todos los cerdos tienen cola. Este no puede ser. Porque recuerda que no puede mencionar la palabra cerdos. Ningún animal que vuela tiene cola. Ningún animal que vuela tiene cola. No, eso no. No, nosotros concluimos, algunos que vuelan no tienen cola. No. ¿Existen animales sin cola que vuelan? Sí, eso sí. Entonces, la respuesta sería la C. Por la premisa existencial. Eso, muy bien. Esa es la justificación. A ver, siguiente. Un problema más de tabla. Se define la siguiente tabla para el siguiente operador. Así. Ya. Simplemente tienes este operador asterisco, cuya definición de la tabla la tenemos acá a la vista, ¿no? A ver acá. Ah, muy bien. Muy bien acá, José, mira. Mira la estupenda idea que me da José. Dice, profesor, ¿se ha dado cuenta usted que... ¿se ha dado cuenta usted de que el resultado del asterisco es el contrario de Q? Mira, ve. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Ah, muy bien, muy bien, José. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos... Bueno. Bueno, eso también de ahí, José, es una buena estrategia lo que has hecho. ¿Sí? Es una buena estrategia, pero no siempre cumple para todos los problemas. No siempre cumple para todos los problemas, ¿no? Claro, está bien. Entonces, lo que dice acá, este, eh, Ventimilla, me dice, profe, yo usé la tabla de valores y usé el operador. Claro, eso es, eh, el procedimiento, eh, por decirlo así, común. Ese es el procedimiento común. Pero lo que también está diciendo José, José Ballena, es correcto, eh, es correcto. Entonces, por ejemplo, él dice que el resultado del asterisco es lo contrario de Q. Entonces, eso ya es como se dice algo rápido, ¿no? Que si yo tengo P asterisco Q, este es simplemente lo contrario de Q. Como una nueva equivalencia, ¿no? Entonces, si tengo P asterisco no Q, o la negación de P asterisco Q, ¿sí o no? Entonces, acá sería lo contrario de Q, que sería Q. O acá sería lo contrario de Q, que sería no Q. Y cuando tenemos Q o no Q, esto siempre sale una tautología, siempre sale verdadero. ¿Y cuántos valores verdaderos habrían? Cuatro, ¿no? Claro, porque como son, por decirlo así, son cuatro valores, van a salir cuatro verdaderos la matriz principal, la D. Está muy buena, muy buena la estrategia, José. Muy bien, te felicito, ¿ah? Te felicito. Denle su beca, por favor. Ya está. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál de las siete proposiciones es falsa siempre? Ajá. ¿Cuál de las siete proposiciones es siempre falsa? Puro leyes, ¿ah? Falsa siempre. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo justificamos? Adentro, ¿no? A ver, dentro del corchete. A ver, primero aplicamos. Claro, pero habría que ver esto, ¿no? Primero aplicamos, este, por decirlo así, Morgan, ¿no? Sería la negación de P. O ya, o si aplicamos la definición de condicional, mejor definición. Se niega el antecedente. Se niega el antecedente, que me quedaría simplemente P y Q. La condicional se vuelve O y se conserve el consecuente y la negación de P. Pero acá, dentro del corchete, podríamos aplicar absorción, ¿no? Porque P, O, y adentro está P y Q, podemos aplicar absorción y simplemente quedaría P, ¿no? Todo esto, por absorción, quedaría P. Y no P. Y esto sí es una contradicción, pues. El P o no P es una contradicción más grande que el monumental. Esto es falso. ¿Está bien, jóvenes? Ya está. Entonces, la alternativa A, o perdón, el esquema A, es más falso que el amor que siente ella por ti. Vamos con la B. A ver, la B, ¿qué dicen? A ver, la B, ¿qué dicen? Acá. A ver, acá está bicondicional. Ya. Estos dos valores podrían ser. Vamos a ver, en esta B, tenemos la negación de P, pero acá tenemos una doble condicional. Ya, 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 ya. ¿Qué haríamos en la B? A ver. ¿Aplicamos definición de condicional o no? En la B, ¿qué sugieren? Para ver si es verdadero o falso. Ya, vamos a aplicar nomás, pues. Ya, sería. Ya, bueno. Se niega el antecedente. Ya. La flecha se vuelve hoy, se conserva el consecuente. Si, solo, sin. La negación de. Se niega el antecedente. La flecha se vuelve hoy, se conserva el consecuente. P o Q. Si, solo, sin. Acá entra Morgan Freeman. La negación de la negación de P. ¿No? Ya. La negación de la negación de P es P. La negación de lo es el I. Y la negación de Q. Así quedaría, ¿no? Ajá. Ya. Y luego tenemos P o Q. Entonces, P y Q. Ajá. Ah, ya. Entonces, ahí por una prueba podría ser nada más, ¿ah? Por una prueba nada más. Porque si, por ejemplo, P es verdadero. Este saldría verdadero. A ver, con una prueba, ¿qué podríamos hacer? A ver, si P es verdadero, este también saldría verdadero. Esto de acá saldría verdadero. A ver, otra cosa que podríamos hacer ahí. Tendríamos que desdoblar. Sí, pues. Eso es lo que estoy tratando de evitar, de no aplicar tabla, ¿no? Ya. Entonces, al hacer esta matriz, ¿qué siempre sale? Verdadero su... ¿No? Por ejemplo, acá, ¿qué siempre saldría? Acá saldría, por ejemplo... Acá saldría verdadero, 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 falso, ¿no? ¿Sí o no? Y acá, ¿qué saldría? A ver. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, acá el I, esto sale falso. Esto sale verdadero. Esto sale falso y esto sale falso. Y al hacer la bicondicional, cuando son diferentes... Cuando son diferentes, sale falso. Acá, cuando son iguales, sale verdadero. Cuando son diferentes, sale... Sale falso. Y cuando son iguales, sale verdadero. Entonces, esta bicondicional no siempre sale falso, puede salir verdadero. Entonces, la B no siempre sale falso. Porque recuerden que nosotros queremos que siempre salga falso. Y no siempre es así. Entonces, queda corroborado que la B no es. Ya por tabla nomás, pues, ¿no? Porque si le aplico más leyes, se va a extender eso. Ajá, es una contingencia. Puede salir verdadero o falso. La C. Ya, acá la C es definición de condicionales, nada más, ¿no? La negación de... La negación de... A ver, condicional sería la negación de P, O, Q. Entonces, P, O, no Q. Cierra. La negación de... Acá podemos aplicar la definición de esta condicional. Se niega el antecedente. Entonces, sería simplemente la negación de P, O, Q. Él se vuelve O y se coloca P, O, no Q. Ah, no. Esto ya salió ya. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que Q... Como tenemos puro O, podemos asociar Q. Y la negación de Q, esto es... Esto es verdadero. Y como acá hay un O, todo esto va a salir verdadero. Pero como afuera hay una negación, entonces va a salir falso de todas maneras. Entonces, la A es falso. ¿Ya? Es una contradicción. La B es una contingencia. Puede salir verdadero falso. Y la C, otra vez, es una contradicción. Entonces, ¿dónde siempre sale falso? En la A y la C. O sea, la D sería, ¿no? Entonces, la B la hemos hecho por tabla nada más, ¿no? ¿Está bien, muchachos? Simplifique. Así nada más. Frío. A ver, simplifica con leyes. A ver. Así nada más. ¿Así? Ajá, muy bien. Bueno, a ver, ¿Qué opinan? A ver, bueno, lo más clásico que podríamos hacer es aplicar definición de condicional, ¿No? Bueno, ya veamos, corchete, ya aplicando definición de condicional, tendríamos así, la negación de P o U, la negación de P o U, eso es aplicando definición de condicional. Bueno, y aunque acá podríamos aplicar, a ver, déjame chequear, ¿Podríamos aplicar transitividad o no, jóvenes? Muchachos, ¿Podríamos aplicar de frente transitividad acá, no? ¿Qué opina? ¿Sí o no? Claro, mejor es aplicar transitividad ahí, ¿No? Sería mucho más, más cómodo, ¿No? Entonces, Q, entonces P, y Q, entonces R, y tendríamos IP. Entonces, si aplicamos ahí la transitividad, entonces quedaría P, entonces R. Y P, cierra corchete, entonces Q, y R. Y luego acá adentro, podríamos aplicar definición de condicional, digo yo. La negación de P, O, R, y P. Entonces, Q, y R. Sigo. Y dentro del corchete podríamos aplicar absorción. Acá nomás, ¿No? La segunda absorción, ¿No? La segunda asociación P, y, y acá sería no P o R. Sería entonces P, y, R. P, y, R, que haría, ¿No? P, y, R. Entonces, Q, y, R. Y luego aplicaríamos definición de condicional para esta última condicional. Se nega la negación de P, y, R, o Q, y, R. Ahora aplicaríamos Morgan Freeman. La negación de P, O, la negación de R. Ay, 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 acá ya salió ya. La negación de P, O, la negación de R, o la negación de Q, y, R. Y acá podríamos asociarlo. Asociar convenientemente. Total, todos tienen O, ¿No? O no, jóvenes. Ese se llama transitividad, transitividad, ¿No? Ahorita lo pongo acá. Y acá podríamos asociar convenientemente, ¿No? ¿Quién podríamos asociar acá, jóvenes? El R y no R, ¿Sí o no? Y eso sería verdadero siempre, ¿No, jóvenes? A ver, la negación de P, O, no R, o Q. Ajá. Sí, pues, eso siempre sale verdadero. Si nosotros asociamos convenientemente. Claro, entonces, eso se llama transitividad. Si quieres te lo pongo acá, ¿No? Transitividad. Pero esto se emplea bastante en cálculo también, ¿No? Si estudio, entonces ingreso a la UNI. Y si ingreso a la UNI, entonces seré ingeniero. Entonces, para poder aplicar la transitividad, tienen que ser dos condicionales unidas por UNI. Pero los medios deben ser iguales. Entonces, si los medios son iguales, el primero transita hacia el último. P, entonces ser. Así queda. ¿Está bien? Transitividad. Ya, entonces finalizamos este caso. Acá, por ejemplo, ¿Qué podríamos hacer? Tenemos. Ajá. Entonces, acá podríamos asociar el R o no R. Sí, pues, no. A ver, acá sería así, ¿No? Podríamos llegar. Esto con esto, ¿No? A ver, en qué. Vamos a ver, ¿En dónde podríamos llegar esto? A ver. P y no Q. Podríamos asociar P. Y esto por acá podríamos asociarlo también, ¿No? Y al asociar estos dos, tendríamos, ¿No? De repente podríamos asociar estos dos. Esto de acá podríamos asociarlo, ¿No? Jóvenes, ¿Qué opinan? Entonces, si lo asociamos, quedaría así, ¿No? Q. I. R. Q. I. R. Ajá. Q. I. R. O. No. R. Voy a poner acá su corchete. Y acá quedaría O no P. Y acá aplicaríamos absorción. Ajá. Y acá sería esa opción. La negación de R. O ¿Quién sería? A ver, la negación de R o Q sería, ¿No? La negación de R o Q. Pero ¿A dónde llegamos eso? No nos lleva a nada. ¿No? A ver, ¿En qué más o menos podríamos sacar? A ver, un ratito, déjame chequear. ¿En qué está amarrado esto? Ya, porque al final quedaría en función de Q. No asociamos esto, quedaría R, pero falta el P, ¿No? Ajá. 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 Entre estos dos. Ya, pero si aplicamos ahí con estos dos, no R, O, Q, I, R, sería, no R, O. Ya, pero si aplica absorción acá, a ver, como me están sugiriendo, a ver, vamos a ver. R, O, Q, I, R. A ver, fíjate bien, fíjate bien. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Si aplica absorción acá, no R, O, Q, I, R. Entonces, acá quedaría la negación de R, O, Q sería, ¿No? Q. Y después con no P, pero ahí no llego a nada. A ver, déjame chequear si, si damos otro paso por acá. A ver. Ah, ya, ya sé dónde podríamos hacer una absorción. Sí, mejor no hacemos esto, tiene razón. A ver. Vamos a operar nada más, ¿Ya? A ver. Vamos a operar de frente nada más, a ver. Ya. Acá sería la negación de P, O, Q. ¿Ya? I, Q, entonces R. Ya. Y P. Cierro. Entonces, vamos a poner acá Q y R. A ver, voy a aplicar primero la condicional para el que está afuera. Para esta condicional le voy a aplicar. O sea, sería la negación de esto, ¿No? De la negación de P. O, Q. Y, a ver acá, aplico condicional de nuevo. Ah, ya, acá nomás aplico condicional otra vez acá. Acá borro, ya. Aplicando la condicional sería la negación de Q y R. La negación de Q, O, R. Ya está. ¿Está bien? Entonces, acá quedaría la negación de Q, O, R. Ahí está. Y, P. Pero esto de acá se vuelve O. O, y acá sería Q y R. Ya, estoy operando nada más. Ya, ahora, esta negación podría entrar. Ya, si entra esta negación a todo el corchete, quedaría así. La negación de la negación de P, queda P. La negación de O es I. La negación de Q. La negación del I es el O. Y acá sería Q, Q, I. La negación de R. Y acá sería O. La negación de P. Esto queda dentro del corchete. Y acá quedas, acá sería Q y R. Así. Ajá. Muy bien. Y ahora, acá podría ser esto, mirad. Acá podría ser esto, mirad. Como acá tenemos puro O, podemos asociar. Podemos asociar. Por ejemplo, podemos asociar este con el de acá, me parece, ¿no? Pero, podemos asociar este con el de acá y podemos aplicar inclusive absorción acá. Ya, pero vamos a ver qué resulta acá, a ver, jóvenes. Si nosotros asociamos estos dos, vamos a hacerlo con rojito o con otro color, moradito. Sería así, mira. Q, I, no, R. O, Q, y R. Y este esquema es clásico. No sé si ustedes lo han visto. Q y no, R y Q y R. Esto en realidad sería simplemente Q. No sé si lo ven, joven. Ese simplemente sería Q, ¿o no, jóvenes? ¿Sí o no, muchachos? Y acá también podríamos hacer dentro de, claro, podríamos hacer absorción, ¿no? Y a peso simplemente quedaría Q. Y acá también podríamos aplicar absorción, este señor con este señor. Y si aplicamos absorción, ¿qué quedaría? La negación de P. Ajá. Esto de acá quedaría Q, ¿no? A ver, déjame chequear acá. Aplicando absorción quedaría la negación de P. O no Q. Ahí está. Y luego este Q que reemplaza a los otros rojos quedaría así. Y ahora sí llegaríamos a esto. La negación de P o la negación de Q o Q. Y este de acá sí es verdadero. Este de acá es verdadero. Y si él es verdadero, todo se vuelve recontraverdadero. O sea, si aplicábamos la transitividad como que era una mala jugada. Entonces hemos intentado con las condicionales nada más. Pero este esquemita que está acá abajo se reduce a Q, ¿no? ¿Y comprobaron eso, muchachos? ¿Sí? Ya. Ese es un esquema básico, ¿no? Ya. Muy bien. Sigamos a ver. A ver, la 13. ¿Qué dice la 13? Tenemos funciones proposicionales. Gracias. 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 Dedo. A ver. Se dan la proposición de P, Q y R, se sabe qué. Ah, ya. El número 12 es impar. Ya, pues. Ese es falso. ¿Qué es esta pregunta? Falso, pues, ¿no? Ya. A ver, dice. Ah, pero la Q es. Para todo X que pertenece a los reales. Ajá. No. Ajá. No sé. Ajá. Entonces acá nos están metiendo límites, creo. Límites. Para todo X que pertenece a los reales. X al cuadrado menos uno es. Acá tenemos una restricción, ¿no? Porque el X no puede ser uno. Claro, el X no puede ser uno. Entonces eso sería falso, ¿no? Falso también sería, ¿no? Claro, porque acá tendría que decir restricción que X es diferente de uno. Entonces este es falso, porque no se cumple para todo real. Hay un punto de discontinuidad ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Existe un X que pertenece a los enteros positivos. Existe por lo menos un X que pertenece a los enteros positivos. Tal que al resolver la ecuación, X al cuadrado más dos X menos tres es igual a doce. El tres, ¿así? Por ahí dicen, profe, con el tres, sí, pues, sí. Con nueve más seis, sí, pues, sí, pues, con el tres se comprende. Entonces este sería verdadero. Dero sale, ¿no? Verdadero. Ya está. No estaba tan... La segunda como que nada más estaba para chequearlo bien, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Mira, acá tenemos una inferencia con tres premisas. Así es. Pero cuando dice existe, quiere decir que hay por lo menos un valor que cumpla. Basta que exista por lo menos un valor que cumpla caso cerrado. A ver acá, a catorce. Si algunos estudiantes trabajan y ningún perseverante es ocioso y todos los estudiantes son perseverantes, ¿qué se puede concluir? Bueno, cuando tengamos tres premisas, hagámoslo según nuestro criterio, pues, jóvenes. ¿Ya? Según nuestro criterio, hagámoslo. ¿Ya? A ver, dice así. Si algunos estudiantes trabajan... A ver. Ningún perseverante es ocioso. Ya, todos los estudiantes son perseverantes. Ya. Bueno. Todos los estudiantes son perseverantes. Bonita palabra, ¿no? Todos los estudiantes son perseverantes. Ya, este es el conjunto entonces de estudiantes. Ah, caramba. Ya, ahora sí. Este es el conjunto de estudiantes dentro del conjunto de perseverantes. Todos los estudiantes son perseverantes. Ningún perseverante es ocioso. Por acá está el conjunto de ociosos. Ociosos. Y algunos estudiantes trabajan. Entonces, mira lo que voy a hacer. Algunos estudiantes trabajan. Estos son los que trabajan. Ah, no, pues. No puede haber, pues, un trabajador ocioso. Entonces, tienen... Algunos estudiantes trabajan. Tienen que estar por acá. Trabajan. Ya está. Bueno. Entonces, algunos estudiantes trabajan hasta acá. Ese más o menos sería el esquema, ¿no? Referencial. No, pues, ¿cómo ver un trabajador ocioso? Ya. Pregunta. Ah, no, pues, mira. Cuando... Escuchen acá. Cuando yo digo es falso que... No necesitas que haya una coma para que se niegue inmediatamente esta proposición categórica. Ahora, si hay una coma, mejor. Pero si no, automáticamente se niega todo. Es falso que ningún perseverante trabaja. Esto es equivalente a la negación de ningún perseverante trabaja. O sea, esto sería... Algunos o algún perseverante... Trabaja. Y eso sí sería verdadero. Claro, porque algún estudiante trabaja. Entonces, la primera sí es verdadera. Algunos estudiantes son ociosos. No, eso es falso. Porque estudiantes y ociosos son dos conjuntos disjuntos. Algunos ociosos no trabajan. No, pues, todos los ociosos no trabajan. Algunos... No, esto sería falso. Algunos ociosos no. No. Todos. Entonces, la respuesta sería... ¿Qué se puede cumplir? Solo uno. Enano. ¿Verdad? Enano, ¿no? La C me dijeron. A ver, la C. No creo, ¿ah? ¿Uno y dos? No, 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 no. Porque acá dice... Ningún perseverante es ocioso. Entonces... Estudiante está dentro de perseverantes... Y perseverantes y ociosos son disjuntos. Es imposible que estudiantes y ociosos tengan en común. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ya. Va acá. Sigamos. Ya. A ver. A ver, un ratito voy a contestar la pregunta de su compañero Janfer. Que hace rato me he estado preguntando. Y luego regresamos. ¿Ya? Vamos con la pregunta de Janfer. Creo que sigue ahí, ¿no? Ya se quitó. Ya se quitó, creo, ¿no? ¿Ya? Ya. Bueno. La UNI ha preguntado... Estamos hablando en razonamiento matemático. Ajá. Por ahí ha preguntado alguna vez esto de los conectivos lógicos, pero en circuitos. Pero, bueno, de manera básica nada más, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de los circuitos lógicos, como ustedes tienen una excelente base en física, cuando hablemos de los circuitos lógicos, es muy similar a los circuitos eléctricos que ustedes trabajan. Sino que, en vez de ser dispositivos, resistencias, ustedes manejan en física, van a ser proposiciones. Ajá, bueno, claro, ese ya es el, ¿no? Los conmutadores, ¿no? Los circuitos lógicos digitales que se manejan con cero y uno. Pero, básicamente, acá las resistencias van a ser reemplazadas, van a ser reemplazadas por proposiciones. ¿Ya? Por proposiciones. Por ejemplo, la proposición P se reemplaza mediante esta llave, ¿no? En este caso, esta sería una llave, ¿no? Interruptor. ¿Está bien o no? Entonces, la proposición P la reemplazamos por este interruptor, de esta manera. La negación de Q se reemplaza también por este interruptor, la negación de Q. ¿Está bien? Ya está. Claro, es el lenguaje que se utiliza para todas las computadoras, ¿no? Muy bien. Ya, a ver. Nosotros acá, así como en física, vamos a tener dos tipos de circuitos. ¿Ya? Vamos a tener cuando las proposiciones están conectadas en serie y en paralelo. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, este circuito en serie, quiere decir que en una misma línea de la alimentación están las proposiciones, por ejemplo, P, la negación de Q, R. Entonces, cuando las proposiciones están en serie, su representación formal es una conjunción. Es el I, P, I, no, Q, I, R. Bueno, ya está. ¿Ok? Entonces, cuando veamos las proposiciones una tras otra, su representación formal es la conjunción. Pero cuando nosotros tengamos que las proposiciones están en paralelo, entonces, la representación formal va a ser la disyunción débil. Entonces, imagínate que tú tienes acá esta malla y acá tienes P. Acá tienes, por ejemplo, no Q. Acá tienes R. Así. Ya. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que están en paralelo. Pero un ratito acá tenemos un doble, ¿no? P y Q están en serie, pero ellos dos están en paralelo con R. Entonces, como P y Q están en serie, quedaría así. P y la negación de Q. Pero como todo esto está en paralelo con R, estar en paralelo, la representación formal es O o R. Este sería el esquema de ese circuito. Y luego, el chiste es, por decirlo así, del circuito llevarlo a su lenguaje formal, a la expresión formal, y luego ya aplicar las leyes. Entonces, este problema 19 que me sugirió por acá Janfer sería así, mira. Nos piden simplificar todo este circuito, ¿no? Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de todo este circuito, primero tenemos que generar su esquema. A ver, veamos. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Estas dos proposiciones están en serie. Pero luego está en paralela con ella. ¿Sí, no? Ya. Entonces, arriba debería quedar así, ¿no? La negación de P y Q, paréntesis, obviamente, y está en paralelo con Q. O Q. Eso es lo que queda arriba. Ya. Ahora, a ver, acá, por ejemplo, estas dos proposiciones están en paralelo, ¿no? Se ve levemente, ¿no? Entonces, sería, su representación sería la negación de Q o P. Ya. Pero, el esquema de arriba y el esquema de abajo están en paralelo. Si es que no me equivoco. El esquema de arriba y el esquema de abajo están en paralelo. Eso quiere decir que debería ser así. La negación de P y Q, paréntesis, o Q. Vamos a ponerle acá un corchete. O quede en paralelo, quede en paralelo con el esquema de abajo. Ya. Quede en paralelo con el esquema de abajo. Con la negación de Q o P. Cierra, cierra el corchete. Pero luego que estas dos mallas quedan en paralelo, van a quedar luego en serie con P. Es por eso que el P debe estar afuera, pero como una conjunción, algo así. ¿Está bien? Entonces, esas dos mallas quedan en serie con P. Ahí está. Y ahí está. Entonces, ese sería, finalmente, el esquema de ese circuito. Bueno, ha salido una monstruosidad. Pero no hay que asustarnos, pues, porque ya nosotros tenemos dominio de las leyes. Claro, acá hay una absorción, tiene razón. Acá tenemos una absorción, fíjense. Tenemos una absorción. Acá saldría simplemente Q. Simplemente Q. Ya. Pero luego podríamos aplicar este Q, una absorción con el otro, ¿no? Ajá. Entonces, tendríamos P, I. Vamos a seguir poniéndole la llave. A ver, acá sí hay una absorción. Pero mira, acá tenemos en realidad una tautología. Oye, chicos, acá tenemos una tautología porque quedaría Q, O. Y acá sería la negación de Q, O, P. ¿Está bien, no, jóvenes? Ah, claro. Y sale P nada más, pues, ¿no? Porque si nosotros lo asociamos de manera conveniente, ¿no? Podríamos ponerla así, no, Q, O, no, Q, y acá O, P. Y acá podríamos aplicar la primera absorción, que es T, P, P, I, y adentro es P, O. No, entonces, este es equivalente simplemente a P. Dedo, ¿no? Ajá. Dedo sería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Está bien, ¿no? Ya está. Ajá, está bonito el problema. No, les voy a enviar, les voy a enviar la, no se preocupen, la diaposición. Mira, terminando la clase, se la voy a enviar a usted, ¿ya? Y después se la envío a la, a la tutora, ¿ya? ¿Está bien? La quince, dice, a ver. Esta es la quince, pues. Ya real, lo quince. A ver, vamos ahí. Ya, la quince. Vamos ahí. Ahorita se los envío. Terminar la clase a usted se los envío directamente. Ahorita por acá, ¿ya? Así que, borren todos los videos que tienen en su celular. ¿Ya? Borren todos esos cochinos videos. Ya, entonces, este, llena su memoria. ¿Ya? ¿Cuál es la negación de la conclusión de las siguientes proposiciones? ¿Cuál es la negación de la conclusión de las siguientes proposiciones? ¿Cuál es la negación de la conclusión? La mayoría de las personas son honestas. Cuando decimos la mayoría de las personas son honestas, ojo que la mayoría, ojo que la mayoría no son todos. Entonces, decir la mayoría es equivalente a decir algunas, o algunos. La mayoría es decir algunos. Algunas personas son honestas. Ah, ya. Ningún honesto es no corrupto. Mira, así como está esta segunda premisa, no es una categórica, porque la categórica sería siempre y cuando esté el no acá. Ya. Ningún honesto es corrupto, esa es la categórica. Esa sí es la categórica. Pero acá dice, ningún honesto es no corrupto. Entonces, lo que podríamos nosotros es encontrar el equivalente a esta segunda. A ver, chicos, solamente un pequeño razonamiento. No creo que sea tan necesario aplicar el álgebra boileana, ¿no? Porque esto también se podría sacar por álgebra boileana. A ver, pero cuando yo digo, ningún honesto es no corrupto, ¿a qué es equivalente? Así es, muy bien, Janfer. Todo honesto es corrupto. Todo honesto es corrupto. A ver, ningún honesto es no corrupto. Ningún honesto es no corrupto. Todos los honestos son corruptos. Está bien, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. Tiene razón, ¿no? Ya está. Entonces, esto sería, todo honesto es corrupto. Ya está. Está bien, ¿no? Ningún honesto es no corrupto. Entonces, todo honesto es corrupto. Claro. Es como decir, ¿no? Ningún estudiante de la UNI es infiel. Claro, porque infiel es lo mismo que decir no fiel. Acuérdate que infiel es equivalente a decir no fiel. Ningún estudiante de la UNI es infiel. O sea, no fiel. Es equivalente a decir todos los estudiantes de la UNI son fieles. Ajá. Ahora sí. Entonces, esto se acabó. Todos los honestos son corruptos. Entonces, acá vas a poner el conjunto de honestos interceptado con corruptos. Todos los honestos son corruptos. Ya. Algunas personas son honestas. Acá vas a poner el conjunto de personas, el conjunto de honestas. Algunas personas son honestas. X. Entonces, se nota que el término medio es honestos. Honestos no debe estar en la conclusión jamás. Entonces, voy a traer el conjunto de personas y la voy a interceptar acá. Y entre personas y honestos tiene que haber una X. Entonces, la X tiene que estar acá, Sion. Porque entre personas y honestos tiene que haber una X. Entonces, acá tiene que estar la X. Ya. Ya, 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 ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Uy, uy, uy. Ajá. Ahí viene lo bueno. A ver. ¿Cómo es? Entre personas y honestos, acá tiene que haber una X. Ahí está. Ya, ¿qué diríamos ahí? Algunas personas son corruptas. Ojo, pero eso sería la conclusión. Ojo, pero eso sería la conclusión. La conclusión sería algunas personas son corruptas. Pero esa es la conclusión. Pero me piden la negación. Algunas personas son corruptas. Ajá. Pero, ¿cuál sería la negación de algunas? Ninguna. ¿Cuál es la negación de algunas? Ninguna persona es corrupta. Ya vamos a ver. Eh, ¿cuál sería la clave? La E, a ver, vamos a ver. Entonces, la negación de algunas sería ninguna. Ninguna persona es corrupta. Todas las personas son no corruptas. Todas las personas son no corruptas. A ver. Todas las personas son no corruptas. Si yo digo todas las personas son no corruptas. A ver, este es el conjunto de personas. Conjunto de no corruptas. Si le aplico el álgebra boyleana, acá sería arriba esto. Y esto es igual al vacío. Se cancela. Y queda que personas con corruptas es igual al vacío. Si la intersección de personas con corruptas es vacío, quiere decir que ninguna persona es corrupta. Está bien, pues. He hecho un álgebra boyleana al toque. Todas las personas son no corruptas. Claro, está bien. Ninguna persona es corrupta. Está bien. A ver, por acá me preguntan. ¿Me podría explicar por qué ningún honesto es no corrupto? Equivale a todo honesto es corrupto. Sí. Bueno, podemos demostrarlo aplicando de repente gráfica. Pero si por ahí de repente sabes un poco de álgebra boyleana, con álgebra boyleana se demuestra el toque. Pero vamos a demostrarlo, ¿ya? Ya vamos a demostrarlo. Ya. Entonces vamos a demostrarlo. No hay problema. Con gráfico nada más. Ya para no complicarnos. Mira, primero, cuando yo digo no corrupto, el no corrupto es el complemento de corrupto. El no corrupto es el complemento del corrupto. Por ejemplo, mira. Si este es el conjunto de corrupto, este es el conjunto de corrupto, entonces el no corrupto es el que está afuera. Y esto en lógica se llama el complemento. ¿Sí? Que también se representa de esta manera. Por ejemplo, cuando yo digo no abogado, es lo que está afuera de abogado. ¿Está bien? Es el complemento. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjate. Vamos a hacer lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Ya. Por ejemplo, acá voy a colocar el conjunto de honestos. Este es el conjunto de honestos. Y acá está el conjunto de qué? De corruptos. Pero recuerda que acá Boyle siempre lo hace interceptar. Ningún honesto es no corrupto. Ningún honesto es no corrupto. Pero acuérdate tú que los no corruptos están afuera. Está afuera de corruptos. Todo esto es fuera de los fuera de corruptos. Este es lo no corrupto. Pero cuando yo intercepto honesto o no corrupto la intersección de ellos estaría acá. Al interceptar honestos honestos con el conjunto no corrupto porque el no corrupto es un conjunto porque es el complemento se van a interceptar acá. y esto debe ser vacío y esto debe ser vacío porque al interceptarse el no corrupto con el honesto se van a interceptar acá en esta zona que está pintada de verde y te das cuenta que acá esto es todo ese entendiste eso sería una demostración por gráficas ¿está bien? ya está ok eso significa pero bueno A es a B como B es A no pues cuando tú dices A es A es a B es como decir que todo A es B entonces cuando tú dices que A es a B significa que el conjunto A debe estar dentro de B pero cuando tú dices que B es A es al contrario que B debe estar dentro de A entonces esto no es conmutativo ¿me dejo entender? ya a ver acá hay otra a ver a ver en esto de lógica de clases a ver un ratito a ver jóvenes vamos a ver en los siguientes gráficos se puede se muestra la relación entre tres determinadas clases ¿no? entre tres determinadas clases imprudentes novatos y aviadores ¿ya? imprudentes novatos y aviadores entonces de ahí ¿qué se puede concluir? ¿qué se puede concluir de ahí? bueno por ejemplo esta primera premisa quiere decir algunos imprudentes son novatos y la segunda premisa es ningún aviador es imprudente entonces definitivamente voy a traer el tercer conjunto de novatos y lo voy a interceptar acá acá pongo el tercer conjunto de novatos ¿está bien? pero se dan cuenta que el término medio el término medio es imprudente ¿no? y el término medio jamás tiene que estar en la conclusión pero entre imprudentes y novato tiene que haber una equis entre imprudentes y novatos tiene que haber una equis en esta zona tiene que haber una equis de sí o sí acá tiene que ir una equis pero la equis no puede estar acá porque debe conservarse vacío la equis tiene que estar acá entonces la equis está en novatos pero está fuera de aviadores entonces la conclusión sería algunos novatos algunos novatos no son aviadores ¿ah sí? ¿hay clave directa o no? la C a ver esta de función proposicional esta es una función proposicional una función profesional es aquel que tiene los cuantificadores ¿no? y también una función profesional bueno tiene su dominio en este caso por ejemplo ¿qué dice? a ver a ver en la 20 ¿qué dice? a ver Tello dice profe es lo mismo decir son no aviadores que no son aviadores allá buena pregunta muy buena pregunta Tello muy buena pregunta ya vamos a agregar acá ya están preguntando y vamos a hacer el comentario ya a ver acá vamos a agregar lo que me acaba de preguntar ya a ver dice profe lo mismo decir son no aviadores allá buena pregunta mira es como decir esto ¿no? que acaba de preguntar los alumnos mira no son aviadores los alumnos no son aviadores y los alumnos son no aviadores mira existen algunas algunas reglas para esto pero a veces ocurre que si nosotros analizamos ambas premisas llegamos a una equivalencia a ver por ejemplo cuando decimos los alumnos los alumnos son no aviadores ¿sí? por eso te digo vamos a demostrar si es lo mismo o no ¿está bien o no? ya vamos a demostrar cuando yo digo los alumnos no son aviadores ¿sí? no los alumnos a ver vamos a poner acá a ver si pues no no se pone acá los alumnos ya los alumnos no son aviadores eso sería así mira este es el conjunto de alumnos este es el conjunto de aviadores y si los alumnos no son aviadores acá pondríamos la X a ver cuando yo digo los alumnos no son aviadores ¿no? algunos alumnos vamos a ponerle mejor su cuantificador ¿ya? para que quede más claro a ver ¿qué pasa si digo acá? algunos algunos alumnos no son aviadores y abajo también su cuantificador faltaba falta siempre el cuantificador algunos alumnos son no aviadores ¿ya? ya cuando decimos algunos alumnos no son aviadores la X está acá en A ¿no? acá está la X algunos alumnos está fuera de aviadores ¿ya? pero vamos a ver si son equivalentes ¿ya? ahora sí voy a decir lo siguiente algunos alumnos son no aviadores ya acá voy a poner el conjunto A siempre interceptado con el conjunto de aviadores pero acuérdate que cuando yo digo no aviadores los no aviadores es lo que está afuera los no aviadores es lo que está afuera pero todo lo que está afuera ¿dónde se intercepta con alumnos? acá acá se intercepta entonces los no aviadores está lo que es el complemento de aviadores pero ¿dónde se intercepta con los alumnos? en esta zona y acá tendría que haber una X por el algunos entonces demostramos que sí son equivalentes hemos demostrado que sí son equivalentes ¿entendieron? ya está claro equivalentes quiere decir que tienen el mismo valor de verdad ¿ya? ¿está bien? ya a ver en la 20 ¿qué marcarían en la 20? P de X es tal que X pertenece a ya A pertenece a los reales tal que A cuadrado es menor o igual que 4 y Q de X es igual a X al cuadrado menos 4 eso es mayor que cero ¿ya? entonces determina el valor de verdad de la siguiente P de 1 y a Q de X es X al cuadrado menos 4 es mayor que cero ¿ya? a ver ¿qué tenemos acá? evaluar P de 1 y Q de 2 acá lo que tendríamos que hacer nosotros primero evaluar cada uno ¿no? por ejemplo cuando tenemos P de 1 tendríamos que ver si es verdadero o falso ¿no? ya si es P de 1 sería 1 al cuadrado menor igual que 4 1 al cuadrado menor igual que 4 esto sería verdadero ¿no? y evaluaríamos Q de 2 ¿no? Q de 2 lo evaluaríamos con el de abajo ¿no jóvenes? ¿sí? a ver Q de 2 sería si Q vale 2 2 al cuadrado 4 menos 4 mayor que 0 sería falso ahora evaluaríamos nada más ¿no? Q de 1 P de 1 P de 2 ¿sí o no? P de 2 evaluamos P de 2 2 al cuadrado 4 menor igual que 4 sería verdadero de nuevo y luego evaluamos Q de 1 Q de 1 sería 1 al cuadrado menos 3 menos 3 mayor que 0 menos 3 mayor que 0 entonces sería este falso ¿no? ¿sí? sería falso y luego lo que haríamos a continuación es reemplazar ¿no? reemplazar ahí sale todo ¿no? P de 1 sale verdadero Q de 2 sale verdadero acá sale verdadero P de 2 sale falso esta saldría falso a ver P de 1 es verdadero ah Q de 12 falso ¿no? Q de 12 falso Q de 12 falso y ya Q de 12 falso y entonces esta condicional saldría falso entonces falso saldría verdadero a ver al ojo Q de 12 es falso P de 12 es verdadero acaba de salir verdadero Q de 1 es falso acaba de salir falso P P P 12 P de 12 verdadero su negación sería falsa entonces acaba de salir verdadero también sale enal ¿no? ¿está bien? sale enal muy bien chicos wow nos ganó el tiempo a ver acá me están solicitando la 16 ya tengo que entrar ya se lo voy a enviar a la tutora más tarde para que les comparta la 16 ya ¿cuál es la 16? a ver a ver ¿cuál es la 16? ah ya esta de acá ya ok ya pero si quieres para que vayas avanzando en este problema 16 ¿sí? te doy una observación con esto sale todo eh si bien es cierto vas a aplicar las leyes pero acá hay algo que tú tienes que demostrar ajá ya escucha pero ¿sabes con qué sale este problema? ya tienes que demostrar que x x flechas arriba de x ¿a qué equivale? cuando tú demuestres esto ¿a qué equivale x flecha x? ya prácticamente eso sale porque al final vas a tener que convertir eso ¿estamos de acuerdo? por ejemplo acá tienes y flecha arriba y entonces con eso ya tienen que salir ¿ya? igual se los mando más tarde ¿ya? porque ahorita tengo que entrar a otra clase y más tarde se los envío ¿ya jóvenes? a ver eh un ratito jóvenes voy a eh voy a compartirles las diapositivas porque me a ver para que esto tengan a primera mano ya lo guardé a ver vamos a ver ya a todos en la reunión tener mucho cuidado de no compartir otras cosas así que sé que tener muchísimo cuidado con esto de la tecnología a ver ¿dónde está? un y hace un y de repente mando un archivo de la competencia y ahí está ah no lo envié para uno solo y ahora sí ya ¿dónde está? ya a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está?